Hace algunos meses ya se viene generando un debate en torno a un proyecto de ley presentado por la senadora Clara Vega que propone la creación de una Universidad Nacional de Aymogasta, como así también otros proyectos que buscan generar una nueva Universidad Nacional de Arauco. Sabemos que en ese lugar ya hay una sede de la Universidad Nacional de La Rioja que se pretendía modificar y de alguna forma quitar este patrimonio a la UNLAR. En este momento lo que sabemos es que el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, se pronunció en contra de esta postura entendiendo que no suma o no da un aporte realmente significativo y novedoso al sistema educativo sino que ese tiempo quizás que se invierte o ese dinero que se pretende invertir en una nueva Universidad es interesante poder aplicarlo a un largo debate para fortalecer el sistema académico que ya existe en ese lugar. Esta postura viene a respaldar lo que ya había planteado en el mes de octubre el Consejo Superior de la UNLAR que se había pronunciado en contra por supuesto no de que haya avances en lo educativo en lo que respecta a Aymogasta sino que iban en contra de que se les quite este patrimonio a la Universidad Nacional de La Rioja. De esta forma el pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional viene a respaldar a la UNLAR y también a solidarizarse para seguir profundizando este debate y seguir pensando una universidad pública que llegue a todo el territorio provincial. en contra de que se habgan. , 1,ues, 2,3, 2,4, 3,5,